y en este día fue especial para el deporte, pues esta mañana se entregó el premio a la juventud por saltillo 2021, donde destacaron a un atleta coahuilense, así es, esta mañana en una sencilla pero emotiva ceremonia se entregó el premio municipal de la juventud por saltillo 2021, destacando en el área deportiva a la escopetera Gabriela Rodríguez Garza, recibiendo también mención honorífica al atleta de taekwondo Luis Fernando Salinas. Y durante la ceremonia se transmitieron videos con la trayectoria de los ganadores y al terminar el alcalde Manolo Jiménez hizo entrega de las placas conmemorativas, como parte del currículum que llevó a Gabriela Rodríguez a ganar, está el que en tres ocasiones se adjudicó el primer lugar nacional, además de marcar en diferentes ocasiones el récord nacional femenil. Participó también en competencias a nivel panamericano, en donde obtuvo su reciente pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logrando posicionarse en la tabla como la número 12 a nivel mundial en la modalidad de stock. Así es que, enhorabuena para la saltillense. Y en más, amigos, del deporte saltillense hay que hablar del equipo profesional de fútbol americano, los dinos de Saltillo, que ya están por salir de la extinción luego de la contingencia sanitaria y por fin este día anunciaron lo que será su quinta contratación para la próxima temporada. Así es, amigos, los dinos ya preparan la próxima campaña de la LFA y con el objetivo de llegar al tazón México anunciaron al quinto refuerzo del equipo. Esta vez se trata de Osvaldo, defensivo secundario, que es uno a los otros cuatro refuerzos que son de origen extranjero, además de Félix Guerrero. La nueva contratación de la Ola Morada ya incursionó en la liga, siendo elegido en el draft del 2020 por los artilleros, en donde siendo su primer equipo logró un total de 16 tacleadas, una intercepción, una captura, un safety, desempeño que lo llevó a ser considerado para ir a la Canadian Football League. Además, vivirá su segunda temporada en la LFA, ahora defendiendo al cuadro morado. También ya están listos para salir de la extinción. Y bueno, amigos, hasta aquí la información deportiva. Ahora vamos con mi compañera Giselle Barreira, quien tiene un mensaje importante para usted.